¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo quedó mi portal de Belén Amigurumi. Si os gusta en el canal encontraréis todos los vídeos tutoriales para poder tejerlo. Este año ha quedado así pero seguramente que para el año que viene haré nuevas figuritas para el Belén y empezaré una nueva tradición de cada año tejer nuevas figuritas para el Belén hasta hacerlo cada vez más grande. Espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!